Me acaban de avisar a las chicas que se vendió todo y todavía había gente que pedía. Eso nos alegra. Indudablemente, Hugo, es una cooperadora que sigue creciendo año tras año. Esto se va reflejado por el acompañamiento de tanta gente que hace todo esto posible. Sí, por supuesto. Realmente la gente es... Cada uno de nosotros tiene nuestros clientes. Así que directamente todos los años lo visitamos y siempre nos compran. ¿Se sabe dónde va a ir de por citada la confianza de la gente en este año 2019? ¿O eso se evaluará en las próximas reuniones? No, eso se evalúa de acuerdo a lo que necesite el ZANCO. Bueno, y creo que la gente también acompaña, digo, como a otras instituciones. Cuando uno realmente logra las expectativas es porque realmente viene haciendo las cosas bien. Es un mensaje subliminar de la gente. Yo pienso que sí. Nosotros todo lo que recaudamos está acá adentro. Así que bueno, y es para la gente que viene al ZANCO. Y la gente lo ve, digo, porque por ejemplo años atrás hablábamos por ejemplo de la gran obra que tienen hoy que es la sala de emergencia, una sala de emergencia que ha sido 100% hecha desde el fondo de la cooperadora. Sí, por supuesto. Eso fue hecho con todo lo que nosotros recaudamos de estos bonos. Bueno, y el año pasado se ha ayudado también el ZANCO de nuestra ciudad con la compra de más de 20 aire acondicionados. Sí, 22 aire acondicionados para la habitación. O sea que le estamos dando comodidad a la gente que se viene a internar acá. Bueno, y ya agradecer a toda la gente, digo, porque sin acompañamiento de las personas y de la comunidad que adquiere el bono, sería todo esto. Sí, por supuesto. Nosotros somos sumamente agradecidos con el pueblo de San Justo. Realmente es fantástico. Bueno, ¿cómo lo vive uno esto? ¿Nervioso, ansioso que todo comience? Ansioso, a ver, ¿ansioso a quién se llevan los premios? Que son 100, nada más que nada. Que son 100 y siempre uno espera que los premios que yo vendí, digo, mejor dicho, los números que yo vendí, algunos sean ganadores. Eso me gusta.